Mi nombre es Manuel Segura Jiménez, soy docente de la Escuela León Cortés Castro del Circuito 01 de la Dirección Regional de Alajuela. Este año imparto el quinto grado. El material que he elaborado se lo he estado enviando a mis estudiantes por medio del WhatsApp. Además, he creado un canal en YouTube, en donde mis estudiantes pueden observar diferentes videos tutoriales creados por mí de las diferentes asignaturas del currículum. Con los estudiantes que no cuentan con internet, les he impreso el material y se los he enviado. A continuación, voy a mostrarles parte del material. Este es un ejemplo de una guía autónoma en el área de matemáticas, que incluye operaciones combinadas para estudiantes de quinto grado. Por otra parte, en español deben observar un video en el canal de YouTube de una fábula llamada Cholito, un cerdito perezoso. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vengo a contarles una historia. ¿Sabían ustedes cuál es el animal más perezoso del bosque? ¿Podría ser un oso? ¿Un elefante, tal vez? ¡Ah! Ya me acordé. Vengo a contarles hoy la historia de mi amiguito el más perezoso. Y él es Cholito el cerdito perezoso. Estos fueron ejemplos de algunos materiales. Considero que es tiempo de reinventarnos. Además, estoy seguro que con amor y empeño lograremos sacar la tarea. ¡Sí se puede!